Ahora, el noticiero con la información veraz y confiable que usted necesita. Samira Izaguirre, en Qué Buena TV. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo espero que muy bien este martes veintitrés de enero del dos mil dieciocho. Esperando que usted se la esté pasando muy, pero muy bien. Este martes veintitrés de enero del dos mil dieciocho, pues aquí estamos echándole ganas. Gracias por su sintonía. Llegamos a usted a través de nuestra frecuencia simultánea. Qué buena, cien cuatro punto nueve, Tulsa, cien punto tres Moskogui, viva cien punto cinco y Qué Buena TV. La invitación, como todos los días, es que usted comparta nuestro noticiero y nos haga el favor de darle like a nuestra página de Qué Buena Tulsa. Aquí en Estados Unidos, hoy celebramos el día nacional del del pay. Pura artadera, de veras, pura artadera, o sea, el pastel. El National Pie Day, día nacional del pay. Fue creado simplemente para celebrar el pastel. No, no es cierto. ¿Con qué celebramos el pastel? Bueno, pues vamos a hacer un pay. ¿Para qué? Para celebrar al pastel. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues así las cosas. Es un día para que todos horniemos o cocinemos un pastelito favorito, aún más importante. Es un día reservado para que todos disfruten comiendo pasteles. Los primeros pasteles aparecieron alrededor del nueve mil quinientos antes de Cristo en el periódico neolítico egipcio en una nueva edad de piedra. Un suceso importante para recordar es que un día como hoy, pero de mil novecientos cincuenta y cuatro, nace Franco de Vita, canta autor venezolano. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta Franco de Vita? De veras, qué bárbaro, de los grandes, de los que ya casi no hay y se nos están terminando. En el clima, sigue el clima agradable para Tulsa, hoy vamos a tener temperaturas hasta por los cincuenta y tres grados al mediodía, y el termómetro va a llegar hasta los treinta y ocho en la noche y madrugada, en la madrugada y la mañana. Y algo similar se espera para el miércoles y por hoy descartamos algunas posibilidades de lluvia. Así las cosas. Vámonos de lleno de la información, la explosión de un pozo de exploración y perforación petroquímica en la localidad de Quintón, Quintón, Oklahoma, provocó que una persona, provocó que una persona con lesiones fuera trasladada vía aérea hasta un hospital en Tulsa. Además, se reportan cinco personas desaparecidas. Anoche, por la oscuridad, equipos de rescate desistieron en su intento por localizar a los cinco desaparecidos. Esta madrugada se han reanudado las labores de recuperación. La última actualización indica que el fuego en los alrededores había sido controlado solo parcialmente. Actualmente, las autoridades han hecho un perímetro de seguridad en el área para evitar que curiosos se acerquen al sitio de la explosión. Los equipos de rescate no han podido acercarse a menos de 100 pies al área de donde ocurrió este suceso. Se informa que 16 trabajadores fueron evacuados, uno de ellos, unos de ellos heridos. En tanto, la compañía Patterson Duty Energy Incorporation, propietaria de la plataforma, ya está en comunicación con familiares de los empleados desaparecidos que hasta este momento son cinco. Esta localidad, este pozo petrolero, está aproximadamente a una hora y media de distancia de Tulsa. Una hora y media de distancia es lo que nos marca precisamente el GPS. Y bueno, pues hay cinco personas desaparecidas. Yo creo que la mayoría al ver esas escenas, al ver un pozo explotando, al ver las llamas y al ver lo que ahí ocurre, pues más o menos nos damos una idea de qué es lo que está ocurriendo. Un hombre que huía de la policía resultó muerto cuando el mismo se disparó accidentalmente con una escopeta que usaba. La policía confirmó una persecución de 15 minutos con un hombre armado con una escopeta que terminó con una casa cerca de las calles Pine y Tecoma al norte de Tulsa. Varios agentes fueron llamados al lugar para formar perímetros alrededor de la casa. Los agentes estuvieron en el intento de apresar al fugitivo poco más de una hora. El hombre estaba armado y atrincherado, pero tenía comunicación con la policía ayer, pero a eso de las tres de la tarde en el lugar se escuchó un disparo. De acuerdo con las autoridades, el hombre intentaba meterse a una casa. Aparentemente en su intento por derribar la puerta había caído su escopeta y se le disparó por accidente, miriéndolo en el pecho. El hombre fue trasladado muy grave a un hospital donde finalmente murió. Las autoridades identifican al fallecido como Joseph Knight, de 40 años de edad, quien tenía una orden de arresto por un cargo relacionado con un suportación de armas de fuego, pues finalmente murió. Yo le hago, le hacemos la invitación, si usted tiene su teléfono, bueno, pues, este, si nos está escuchando por medio de la radio, que se meta la aplicación de qué buena tulsa, qué buena tulsa, esto es muy fácil, aquí lo voy a hacer rapidito, qué buena tulsa. Usted entra a la aplicación y bueno, pues, se va a ver más o menos así. Por favor, dele like para que ahí usted todos los días pueda estar al pendiente de nosotros y de las noticias que aquí, pues, este, que aquí nosotros tenemos para todos ustedes. Así que, bueno, pues, continuamos, continuamos con más información. Un aparente fallido negocio de intercambio de drogas terminó ayer a eso de las ocho de la noche, cerca de la autopista 44 y la calle 33 West Avenue, en el área de Tulsa West. La policía informa que dos personas comenzaron una discusión en el estacionamiento de una gasolinería. Uno de ellos sacó un arma y disparó contra el otro, y aunque el agresor huyó en un vehículo, la policía lo ha identificado como Brandon McElroy, quien ya es buscado por las autoridades. Se informa que la persona herida, pues, se recupere en las próximas, en las próximas horas. Ya, ya hice mi, mi compartir, ya compartí, tú ya compartiste, gato? Eso, así, tú ya compartiste, chule? Ya. Ok, bueno, pues, ahí estamos. Híjola. Bueno, vámonos con más información. Un saludo para todos los que nos están acompañando por Facebook. Vamos a ver quién nos está acompañando esta mañanita. Qué padre peinado traigo, déjeme, le soy bien honesta, eh. A ver, Antonio, saludos desde Oklahoma. Hola, Samira, buenos y bendecidos días. Saludos a mis hijas Victoria, Melanie, Daniela, Fraile, ellas en Tulsa, yo en Juan Andama, Zacatecas, y te manda saludos. Chule. Quiere todo. No, no es cierto. Nomás te manda saludos. Yo aquí ya soy de metichona. Brenda Romero, buenos días. Rosa Paredes, bendiciones y lindo día. Ayling Gutiérrez, hola. Saludos, bonita programación, muchas gracias. Francisco Velasco, Jesús Esparza, Serna y Laura Becerra, muchas gracias. Karina Barraza de Tecom, Tecom, Tecoma. Tecoma en Colima. No, no, ay, cállate. Cómo esta. No, Tecomajúa. Ah, esa sí, no sé. ¿Dónde será eso? Tecomajúa. Esa apellida. Oh, así sea apellida, de verdad. Ay, bueno, es que yo sabía que Tecomano, porque yo vivía en Tecomano un tiempo. Bendecido día para todos ustedes. La güera González, hola, Laura Becerra, buenos días, Samira, Oscarín, Robledo, yo soy de Kansas, te mandamos un saludo. Hola, buenos días, saludos para todos. Edith de la Rosa, Dios los bendiga, gracias. Freddy López, hola, hermosa, saludos, te besé. Ay, Freddy, gracias. Dicen que gallina vieja se buen caldo. Gallina vieja se buen caldo. Que tiene, la vista es muy natural, así como dicen ustedes. Además, está dormido ahorita, no hay problema. Un hombre con pistola en mano asaltó la sucursal de la cadena de farmacias Walgreens, ubicado cerca de la autopista 169 y la calle 116 Norte en Oguazo. El hombre armado llegó y exigió en tono violento a un empleado que le entregaran el dinero en efectivo y pero también quería analgésicos, pues ya que andaba por ahí, ¿verdad? El hombre solo les pudo entregar dinero ya que la medicina que pedía estaba resguardada en una caja de seguridad. El hombre al tener el dinero salió huyendo a pie y se les perdió o se le perdió el rastro. La policía dio guaso, intentó buscarlo en los alrededores, pero no logró localizarlo. Un hombre armado intentó asaltar la tienda de conveniencia F&N ubicada cerca del Boulevard Martin Luther King en la calle Apache al norte de Tulsa. El asaltante era un hombre joven de aspecto delgado, llevaba una máscara sobre la cara. El sujeto amenazó al empleado con una pistola escuadra calibre 9 milímetros. El empleado presionó el botón de pánico y el sujeto huyó de la tienda sin lograr robar nada. La policía lo buscó sin éxito. Y en más información, la policía de Oguazo ha realizado un importante hallazgo de objetos robados al realizar un arresto a dos personas que transportaban la propiedad robada en su vehículo. El departamento de la policía de Oguazo dijo que muchos de los artículos recuperados fueron robados el domingo en dos vecindarios de Oguazo, pero al parecer también hay cosas que fueron robadas en viviendas rurales de Tulsa, ubicados en los límites entre Tulsa, Sperry y Tulsa y Oguazo. Ahora los detectives están localizando a los dueños de los artículos robados para reunir las pruebas y acusar formalmente a los detenidos de más de tres robos según lo que tenemos en conocimiento. Así las cosas. Ah, que los rateros andan a todo lo que dan. La televisora CBS actualizó sus números de ciudades violentas en Estados Unidos. La lista proviene de las encuestas de crímenes violentos de la Asociación de Jefes de Policía, de policía de ciudades principales. Ahí les van los datos. Tulsa tuvo un promedio de 10.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. El año pasado esos números ubican a nuestra ciudad en el lugar número 12 entre los 61 centros urbanos de Estados Unidos con las tasas de homicidio más altas por per cápita. Y es que Tulsa tuvo 81 homicidios en el 2017. La capital del estado, Oklahoma City, quedó en el puesto 31 con 5.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Oigan, está feo en Tulsa. Un número 12 para una ciudad del tamaño de lo que es nuestra población está medio feíto y que ni nos vayan a quedar echar la culpa a los hispanos, porque estamos bien ajenos aquí en esto de los crímenes, de los asesinatos. Al contrario, a la comunidad hispana le ha tocado precisamente ser partícipe de esta violenta situación porque varios de nuestros paisanos han sido asesinados para despojarlos de sus pertenencias personales. Pasando otra información, unas seis asociaciones vecinales de Tulsa han recibido un apoyo para revitalizar el vecindario por el orden de los mil dólares mediante el programa Love You Block. ¡Ay, amor a tu cuadra! El cual otorga el gobierno de la ciudad mediante una iniciativa, Cities of Service. Estos recursos son usados en mejorar los vecindarios. Fue el alcalde de Tulsa, Jitibayun, quien hizo entrega de estos recursos que serán usados en diversas formas para embellecer las áreas públicas. Por ejemplo, la asociación de vecinos Kendall Witter lo va a destinar a limpiar y colocar flores en macetas en todo el vecindario a ambos lados de la autopista 244, mejorando el sentido de comunidad ahí. Otro ejemplo es el vecindario de River West Mural District, quien con los recursos va a ayudar a un artista local a pintar un segundo mural. Los proyectos dirigidos por voluntarios deberán hacerse antes de junio. Así las cosas. La vialidad en las calles 21 y Peoria, aquí en Tulsa, lleva ya una semana en reparación, luego de que una tubería de agua se quebrara por congelamiento. Desde entonces, los equipos han estado trabajando para arreglar el desperfecto, limpiando barro, tierra y concreto, pero el cierre de la vialidad ha afectado el tráfico en esa zona, aunque un carril de la 21 fue abierto parcialmente, las colas que se generan en las horas pica son realmente molestas. Sin embargo, las autoridades dijeron o fijaron un plazo de cuatro semanas para terminar por completo los trabajos y que la vialidad sea reabierta en su totalidad para ya no tener dificultades. Lo que yo les recomiendo es que evite esa zona, evite esa área en las horas pico, porque pues sí se pone bastante difícil. Noticias tristes para el zoológico de Tulsa, murió la elefantita Gunda de 67 años de edad, ya murió. Ella fue el primer elefante que vivió en el zoológico de Tulsa. Gunda fue traída a los Estados Unidos y a Tulsa en 1954. El zoológico de Tulsa revela detalles del viaje de Gunda hacia este país en el año 54. El barco que la transportaba a Estados Unidos se descompuso en las Bermudas. Los niños ansiosos por ver un elefante por primera vez abordaron el barco y Gunda se convirtió en una sensación de noticias. Gunda pasó dos semanas en Bermuda antes de llegar a los Estados Unidos. Aquí le comentamos hace días que la salud de esta elefantita Gunda había estado disminuyendo. Últimamente los cuidadores del zoológico la colocaron en un centro de cuidados paliativos sólo una semana antes de su muerte. Fíjese que cuando se determinó o cuando se terminaron los esfuerzos para mantener a Gunda en en comida estos ya no eran efectivos por su avanzada edad. Nunca había escuchado esa palabra comida. Ya me aprendí una nueva. ¿Qué significa? O es comunidad. Ay perdón, perdón. Es que como sin eso me pone palabras así bien altas de acá usted sabe bien estilizadas pues yo de repente digo hay que aprenderme esta. Pero bueno el caso es que ella ya no podía estar conviviendo ya le era muy difícil pues se tomó la decisión de pues de ponerle la inyección de dormirla porque sus dolencias eran demasiadas. Se informó que el personal del zoológico permitió que los otros elefantes en el zoológico fiesen a Gunda por última vez. ¿Tendrán ese? Sí. Los elefantes. Ay no. Supe que ya ella no tenía sus dientes de la parte trasera entonces le tenían que moler su comida. Tenían que dársela ya así como pues como no la dan ya los viejitos verdad. Así sobranita ya. Pues ya ya murió el elefantita. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo mejor como ayer se murió también mi gatita se afina ya ve. Se siente muy feo perder un animalito. Mejor vámonos con la chule para no invadirlos con mi tristeza. Así es muchas gracias gracias y descanse en paz tanto la gata de Samira y descanse en paz Gunda también que ya estaba muy grandecita. Oiga ahora sí vámonos con información de los espectáculos pero antes déjeme desearle que pase usted un excelente y maravilloso día. Alégrense los corazones porque ya estamos en martes. Cada vez nos acercamos más al fin de semana. Oiga ahora sí vámonos de lleno y fíjese quien también se encuentra muy delicado de salud después de haberle detectado cáncer en el páncreas el año pasado es nada más y nada menos que José José. Pues bueno don Enrique Guzmán salió a dar declaraciones el día de ayer en donde decía que no ve muchas esperanzas de que José José se recupere. Es más el cantautor y parte del rock de México en aquellos años dijo que él ya se había despedido de José José. Que en pocas palabras dijo que a lo mejor no la libre que lo vio así muy animado pero que al mismo tiempo pues obviamente las secuelas de este cáncer pues están haciendo de las suyas y están haciendo estragos pues obviamente en la vida de del cantante. Así es que pues ni modos habría que esperar que dicen los médicos pero por lo pronto esta es la declaración que da uno de sus mejores amigos que por cierto una amistad de casi 60 años. Oigan y precisamente hablando del señor Enrique Guzmán mañana voy a tratar de conseguirles el vídeo porque fíjense que está ahora en un nuevo que se puede decir en un nuevo tour junto a Angélica María y César Costa para un par de conciertos que van a dar allá en la Ciudad de México y en algunas partes de la república en la cual obviamente quieren revivir esas canciones que hicieron un ícono en aquellos tiempos. Pues bueno fue entrevistado por una pues por una página muy fuerte por un medio LGTB y al momento de darse cuenta donde Enrique Guzmán que la entrevista era precisamente para la comunidad dio por terminada la entrevista. Mañana les voy a tratar de mostrar el vídeo para que juzgue usted mismo si hubo o no actos de homofobia pero eso será hasta el día de mañana. Oigan y pasando a otra información déjeme decirle déjeme decirle rápidamente que tras 22 años ininterrumpidos del programa Ventaneando el chisme de espectáculos número uno en México pese a quien le pese conducido por Pati Chapoy pues bueno en sus 22 años se reencontró nuevamente con Juan José Origen mejor conocido como Pepillo quien en un inicio iniciaran este proyecto juntos pero después salirán de pleitos y Pepillo se fuera a la televisora de San Ángel y pues ahí iniciara programas como La Oreja, La Botana y otros otros que pues nada más no le pegaron. En esta emisión donde celebraban lo que ya dije 22 años de del programa ininterrumpido pues bueno platicaron de muchas otras cosas como su salida del programa, chismes y diretes entre la Chapoy y muchas otras cosas más. Me decía alguien en la mañana y vendrán cosas peores porque pensamos que no los íbamos a ver juntos pero ya vieron ustedes que sí. Adelante Samira, gracias. Tú y yo no nos vamos a pelear y no vamos a andar después con Dimi y Diretes. Pues no creo. Bueno, aunque aquí no hay mucho para donde irnos, ¿verdad? Nos vamos de aquí. Cuando el abroquenaro, vix, vija, donde vamos a ir. Hay tres lugares, vas, brincas aquí, brincas allá y así andamos. Con el compañero no se meten, con el compañero nuevo no se meten. Y tú y yo, ¿qué? Vendemos piñas. La administración del presidente Trump está imponiendo aranceles a los paneles solares y lavadoras importados, una medida que afecta principalmente a China, Corea del Sur y México. El anuncio marca la primera gran acción comercial del presidente Donald Trump en dos mil dieciocho y sigue su promesa de campaña de ponerse estricto con los socios comerciales de Estados Unidos de estos, Corea del Sur y México son los más afectados. Estos países exportan la mayor parte de las lavadoras a Estados Unidos. Mucha de la producción en estos dos países está bajo el cobijo de los gigantes de Corea del Sur, Samsung y LG. ¿Van a subir las lavadoras? Más vale que me apure ahorita que ando yo batallando con la mía porque pues va a haber algunos cambios fuertes. Bueno, pues es hora de decirle muchas gracias, lo invitamos a que siga al pendiente de la que buena la que sí suena, también viva a través del 100.5 y bueno pues lo invitamos, tenemos locutor, tenemos locutor en viva todos los días de tres a siete de la tarde, escuche usted al Gato Vázquez con lo mejor de la música popera y nosotros continuamos, vamos, esté muy al pendiente, vamos a salir fuera de Tulsa precisamente en busca de información para que esté usted al pendiente de lo que le vamos a tener el día de hoy. Adelante, gracias al equipo y pues aquí seguimos. Supermercados Morelos, viva la tradición.